Hay una cantidad importante de animales extraviados y otros accidentados también. Producto todo esto de la pirotecnia y las bombas de estruendo, que dentro de la pirotecnia es, creo yo, lo más grave, porque los desorientan, les produce taquicardia, se extravían, a veces saltan ventanas con virus, se lastiman, y bueno, después quedan todos perdidos porque no se toman recaudos para poder protegerlos. Desde la página, ¿ustedes cómo han actuado? Porque imagino que han llegado muchísimas demandas de gente pidiendo ayuda. Sí, tenemos todos los días muchos casos de personas que buscan a sus animales. Recientemente hubo un reencuentro de una perrita que apareció acá en la estación de Paso del Rey, en la ruta, y era de Lomas de Mariló. O sea que imagínense ustedes la cantidad de kilómetros que han corrido ese pobre animal desesperado. Y otra cosa que yo quiero acotar es que muchas veces nos dicen, bueno, pero yo los cuido, les doy un sedante, y nadie piensa en los que están en la calle sin hogar, que no los protege nadie. Hay muchos que terminan fallecidos también. Vilma, vos nos contabas algo de la chapita que es algo muy importante para nuestras mascotas, para que justamente si pasan estas cosas de que se extravíen, alguien los pueda encontrar y los pueda devolver. Claro, simplemente con una simple chapita que se compra en la ferretería, con esto podemos salvar que nuestros animalitos no se pierdan. Nosotros usamos esto cuando lo damos en adopción, que sale alrededor de 5 y 7 pesos, y esta chapita nos ha devuelto perros de Moreno a Luján, que hemos recuperado esta cita, gracias a una chapita de Moreno a Luján. Así que es muy importante que por lo menos tomen todas las precauciones para que nuestros animalitos, y si podemos ayudar a un callejero, a un comunitario, poner las manos en el corazón y entrarlo por lo menos en la noche del 31, que los entren, que los ayuden, el agua, porque esos animales sufren mucho, sufren mucho. No solamente los animalitos de uno, hay que tener compasión por otro animalito de la calle, que se sufre mucho. Y la chapita es fundamental, fundamental, porque hay muchísimos animalitos perdidos. Acá en Moreno, Paso del Rey, muchísimos perritos perdidos. Así que simplemente unas chapitas que el animalito podría volver a casa. En esta tarde hoy los está acompañando Diego Sais, que pertenece a Zoonosis, que es veterinario de más. Y vos, Diego, ya nos habías comentado un poco anteriormente, ¿cuáles son los recaudos para nuestros animales, nuestras mascotas? Exacto. Bueno, primero quiero agradecer a la agrupación que está hoy acá, porque, bueno, vinimos trabajando durante el año, haciendo algunas acciones en conjunto y, bueno, colaborando dentro de todo en lo que se pueda. Hacen una tarea desinteresada durante todo el año y puedo dar fe que trabajan verdaderamente. Y, bueno, respecto a algunos consejos, bien como decía Annalise, el tema de que el animal se puede lastimar, se puede estresar, tener en cuenta dos cosas básicas, tratar de tenerlos en un lugar cercado, si es un lugar donde el animal pueda esconderse mucho mejor, eso va a hacer que no tenga tanto miedo. Y se pueden usar algunas drogas que son para tranquilizarlos, para disminuir la ansiedad. Que, bueno, lo diario es recomendado por un veterinario, ¿no? También otra cosa es ponerle torundas de algodón en los oídos para disminuir el impacto del ruido. Y días antes, si es posible, ir sensibilizando con música alta. Eso ya lo habíamos hablado en alguna otra oportunidad. Ponerles música alta para que se vayan acostumbrando y el día de los estruendos de la pirotecnia, también colocar esa música alta para que el animal asocie eso con un estado normal, ¿no? ¡Gracias!